...mayor equilibrio sin volvernos paternalistas. ¿Cómo de igual manera impulsamos la recuperación perdida de esos grandes valores que se tienen en cuanto a lo que se refiere al manejo de la cosa pública, presupuestalmente hablando? ¿Cómo nos preocupamos por los adultos mayores? Por ejemplo, hoy hay aproximadamente dos millones de pensionados en Colombia, pero hay seis con la edad para pensionarse y sigue creciente porque la sociedad se envejece diariamente. ¿Cómo buscamos una fórmula a través del partido, una propuesta a través del Estado para que haya un cubrimiento, para que la gente no llegue a su edad?